Escocia revela un terrible descubrimiento. Hola familia. Desde los restos de una tripulación caníbal en Canadá, hasta la ejecución masiva de opositores políticos en la antigua Grecia. Hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré algunos descubrimientos arqueológicos recientes más aterradores. Pero antes de iniciar con el video de hoy, los quiero invitar para que se suscriban a nuestro segundo canal, llamado Mero Parche, donde estamos subiendo un nuevo contenido recargado de mucha información y entretenimiento. El link se los dejaré en la descripción de este video. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número 1 está el cementerio de la Expedición Franklin, las huellas de una aventura marítima que llevaría a los ingleses a conquistar el norte de Canadá. Esto sucedió en el siglo XIX, cuando los dirigentes del país británico intentaban desesperadamente encontrar una ruta a las Indias, lo que actualmente conocemos como América, que no estuviera controlada por los españoles y los portugueses. Tal situación los llevó a buscar un camino alternativo cerca al Mar Polar, un punto geográfico inexplorado que une los océanos Atlántico y Pacífico. Fue así como se diseñó la travesía que se puso al frente del contraalmirante Sir John Franklin, de 60 años, a quien se le asignaron 129 tripulantes, dos enormes navíos con motor de vapor llamados Irvos y Tirol, y comida enlatada suficiente para tres años. Algo curioso es que los barcos estaban dotados con una biblioteca de 1.200 volúmenes para la entretención del personal. La expedición partió en mayo de 1845 desde la desembocadura del río Támesis, y debía arribar al famoso Paso del Noroeste. Pero a pesar de la experiencia de Franklin, los problemas no tardaron en presentarse, pues al llegar a la isla Vichy, los barcos quedaron atascados en el hielo y la tripulación se vio obligada a acampar por más de un año, tiempo en el cual fallecieron tres de los marineros. Los miembros restantes de la tripulación continuaron a pie, con la esperanza de recorrer 400 kilómetros hasta la civilización, pero esto nunca pasó, ya que poco a poco fueron muriendo a causa del hambre y el frío. Los últimos 30 hombres tomaron un bote salvavidas y llegaron cerca al estrecho de Lancaster, la Puerta al Paso, y allí perecieron. Años más tarde, algunos exploradores llegarían al lugar, y gracias a que los nativos describieron el recorrido del grupo, hallarían una fosa común, donde había indicios de presuntas prácticas de canibalismo. Esto señalaría que la última opción de los hombres para sobrevivir fue alimentarse de los cuerpos de sus compañeros caídos. El puesto número 2 es para el glaciar Haiwata, una enorme masa de hielo que podría ocultar pistas sobre la extinción de criaturas antiguas. Este lugar se encuentra al noroeste de Groenlandia, y escondió por mucho tiempo las huellas del impacto de un gran asteroide. El cráter de 30 kilómetros de diámetro fue descubierto en el año 2016, gracias a las imágenes satelitales del proyecto IceBridge de la NASA. Los científicos daneses a cargo de la investigación estimaron que el impacto se produjo hace 12.000 años durante una edad de hielo conocida como Pleistoceno. La importancia de este cráter radica en la posibilidad de que el impacto causara la erradicación masiva de animales, como el mamut o el mastodonte, y de las personas del pueblo Clovis, ancestros del ser humano actual. En las pruebas realizadas con escáneres de alta resolución, se pudo probar que la fuerza del choque entre el meteorito y la Tierra produjo una onda expansiva siete veces mayor a la bomba atómica. Esto generó el periodo de enfriamiento conocido como Dryas reciente y la posterior extinción de la megafauna. En el puesto número 3 te quiero hablar de las momias Clad Halland, dos cuerpos compuestos por estructuras óseas de diferentes personas, muy al estilo del monstruo de Frankenstein. Los curiosos esqueletos fueron encontrados en la isla South West, en Escocia, en el año 2001. Estaban enterrados en posición fetal, una posición antinatural, pues las momias regularmente son encontradas de forma horizontal, como puedes ver en esta imagen, y podrían representar los entierros típicos de la Edad de Bronce. Aparte de que son las primeras y únicas momias halladas en el territorio de Gran Bretaña, en su análisis se descubrió un turbio detalle. Resulta que los cuerpos pertenecientes a una mujer y hombre estaban formados por miembros de diferentes personas. Por ejemplo, el cadáver femenino contenía un cráneo masculino, un torso femenino y hueso de brazo de género indefinido. Los tejidos se encontraron en un estado de conservación muy bueno gracias a que fueron sumergidos en charcos de brea, una sustancia que impide la propagación de bacterias. Las principales teorías apuntan a que los esqueletos fueron formados para representar la forma de un ser humano, o como resultado de un rito ceremonial antiguo. En el puesto número 4 está la posibilidad de que el calentamiento global reviva virus antiguos. Desde que el período del deshielo afectó el planeta, han emergido a las superficies secretos del mundo antiguo sorprendentes pero muy peligrosos. Existe la posibilidad de que bajo las capas de nieve se encuentren patógenos mortales para el ser humano, como sucedió en Siberia hace algunos años. En un caso en el que 12 niños resultaron infectados por un residuo de ántrax, una enfermedad que atacó la fauna hace más de 50 años. En esa época, el rebrote afectó principalmente a los ciervos que habitaban la zona, y fue justo uno de estos cadáveres preservados bajo el hielo el que ocasionó el incidente. Se señaló que la oleada de calor en el país liberó los patógenos en el ambiente, y estos contaminaron el agua y la comida. El punto geográfico más proclive a sufrir estos desastres biológicos es el permafrost de la Antártida, donde se han encontrado gran cantidad de virus y bacterias. Las hipótesis apuntan a que en este lugar no solo hay partículas de enfermedades prehistóricas, las mismas que acabaron con los homínidos, sino microorganismos pandémicos como la viruela, la gripe española y hasta la peste bubónica, aquella enfermedad medieval que acabó con la mitad de Europa. La apertura de esta caja de Pandora con virus antiguos no solo se debe al deshielo provocado por los gases de invernadero, también podría ser causado por la minería y las prácticas extractivistas de la actualidad. El puesto número 5 es para las pruebas de canibalismo en el periodo Neandertal. Durante la era interglacial, hace 128.000 a 114.000 años, la tierra estaba poblada por homínidos que se alimentaban de vegetales, frutas y carne animal, resultado de los procesos de caza. Pero por un fenómeno de deshielo, la fauna y flora disminuyeron, provocando que los grupos humanos se quedaran sin sustento. Fue en esta extrema situación que algunas comunidades decidieron recurrir a prácticas caníbales para sobrevivir. Se pudo probar que algunas señales de cortes halladas en los fósiles serían el resultado de golpes contundentes y desgarramientos intencionales, señales usuales en el desprendimiento de carne y la extracción de la médula. Además, se descubrió que tanto las víctimas como los perpetradores presentaban un alto índice de desnutrición, lo que llevó a pensar que la acción de asesinar a sus congéneres fue resultado de un desesperado método por sobrevivir. Sin embargo, algunas hipótesis señalan que en realidad lo hacían como parte de un elaborado sistema ritual o como celebración al derrotar a comunidades enemigas. Lo cierto es que el canibalismo fue una de las principales razones por las cuales se extinguió esta especie. Finalmente, en el puesto número 6, te quiero presentar el hallazgo de 80 esqueletos griegos con grilletes de hierro en las muñecas. Este asombroso descubrimiento se llevó a cabo en el año 2016, cuando se preparaba la construcción de una ópera y un teatro en el sur de Atenas. Los arqueólogos a cargo de la excavación aseguraron que se debió a una ejecución masiva del periodo de revueltas en la ciudad y que esperan que el ADN y las oportunas investigaciones descubran cómo exactamente murieron estas personas, ya que lo que haya sucedido fue seguramente un evento violento, pues la mayoría tenía los brazos atados sobre la cabeza. Los cuerpos pertenecían a hombres jóvenes y saludables que fueron asesinados de la misma forma y dispuestos ordenadamente en filas largas. Se especula que eran seguidores de Silón, un campeón olímpico que promovió con la ayuda de su suegro, el tirano Megara, un golpe de estado fallido cerca del año 632 a.C. Tras su derrota, se ocultó en un templo de la Acrópolis donde pudo escapar, pero sus seguidores no corrieron con la misma suerte. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. No olvides suscribirte a nuestro segundo canal llamado Mero Parche, allí encontrarás mucho entretenimiento e información de interés. El link se los dejo en la descripción de este video. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias!